A eso de las dos y media nosotros salimos, nos ausentamos una hora más o menos, salimos con mi marido en el auto y bueno, teníamos que hacer una serie de trámites y él me dejaba a mí en el centro y volvía para acá y bueno, cuando llega a la casa abre la puerta de enfrente, la puerta principal y encuentra que la puerta de atrás estaba violentada, estaba abierta de par en par y bueno, cuando ingresa nota que faltan todos los elementos de valor televisores, DVD, equipo de DVD, una radio, una cámara de fotos, ropa y bueno, en realidad no destrozos, sino tiraron todo en el, hicieron... Revolvieron todo Revolvieron todo, exactamente, revolvieron todo adentro y bueno, se llevaron eso básicamente Se llevaron todo lo que pudieron, porque todas estas cosas es difícil de movilizarlas y en una hora Se llevaron todo lo que pudieron, todo lo que pudieron en ese momento calculo que no se llevaron más porque quizás escucharon algún ruido o algo Pero reiterame, ¿a qué hora fue? Entre las 14.30 y 15.30, o sea, plena siesta ¿Y cómo hicieron para sacar todas estas cosas sin que nadie vea nada? ¿O alguien vio algo? No, mirá, preguntamos a los vecinos, nadie vio nada hablamos con la gente del Ípico, tampoco vieron nada y bueno, aparentemente por lo que nos dijo la policía entraron, ingresaron por el portón, por el paredón, paredón del frente Saltaron el paredón Saltaron el paredón, exactamente Ingresaron por ahí y salieron por ahí Y bueno, ¿y cómo hicieron para llevarse todo? La verdad no me preguntes porque no tengo idea Porque es raro que nadie vea nada Más cuando son dos televisores importantes Increíble, increíble Sí, sí, bolsos Y nosotros hicimos la denuncia Eso sí, tengo que agradecer a la gente del 911 A la gente de la policía porque Llamamos al 911 y a los 5 minutos como máximo estaban acá Vino un patrullero Media hora después vino otro Vino una policía científica Tomaron huellas digitales Pero no encontraron a nadie Todavía no encontraron a nadie Lamentablemente todavía no encontraron a nadie